La candidatura del gran pueblo patriótico refleja un avance importante en el terreno de la aceptación en el pueblo, en esos municipios. Pero vemos con mucha preocupación que frente al llamado reiterado que hemos venido haciendo en relación al compromiso adquirido por la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, la PSU, referido a las reuniones bilaterales para resolver los temas que están pendientes en relación a las candidaturas, esas bilaterales no se han producido hasta ahora. Y en consecuencia, el buro político, una vez que termine esta rueda de prensa, va a continuar su reunión a los fines. A los fines, y eso queremos dejarlo muy claro, porque hasta el día 28 vence el plazo para hacer las modificaciones correspondientes. En el transcurso de esta tarde, el buro político va a decidir, en vista de que esas reuniones bilaterales no se han producido, y en virtud de que existe un compromiso que no sea honrado, el buro político va a decidir hacer los cambios correspondientes en aquellos municipios en donde claramente está demostrado que esos candidatos que lleva el PSU a esos municipios son inapoyables. Y son inapoyables sencillamente porque no pasan el examen ético y moral que el partido ha venido reiteradamente indicando y que en consecuencia nos obligan a nosotros a sustituirlo por, bien sea candidatos o militantes del partido o amigos que reúnan los requisitos para optar el cargo de candidatos al cargo. En consecuencia, anunciamos que a partir de hoy y hasta el 28, el Partido Comunista hará los cambios correspondientes en virtud de que hasta ahora las reuniones bilaterales que fueron un compromiso adquirido no se han honrado hasta ahora. Eso es todo. ¿Qué municipios estarían allí por discutirse o donde el Partido Comunista pudiera presentar su propio candidato? Bueno, podemos mencionar en el estado de Harina, por ejemplo, tenemos en el municipio Obispo, en Rojas, en Yaracuy tenemos el municipio Monge, Peña y así su grande. Hoy vamos a hacer la evaluación, o sea, vamos a hacer el consolidado de todo ese cuadro electoral para tomar una decisión referida a los cambios correspondientes. O sea que ya no van a seguir esperando la evaluación. Ya, al menos que ocurra mañana o pasado mañana, pero hasta el 28 tenemos ya. ¿De cuántas candidaturas estamos hablando? ¿Por medio o por encima? De la hora estamos de... vamos a hacer exactamente, hemos visualizado unas 19 o 20 candidaturas. ¿Las sustitución? ¿Que se sumarían a las 17 que ya vamos? Eso es correcto. ¿Son candidaturas alcaldes o de Pecán y González? Ahí son todos candidaturas alcaldes, pero también vamos a hacer la evaluación de candidaturas aconsejales. Entonces, pues tenemos que decir no hay candidaturas alcaldes y hay una lista y o sea, la verdad es lo que se pasa. Eso es correcto. Eso es correcto.